¡Suscríbete! 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 ¡Hola, bichitos! ¿A que no saben dónde vamos hoy? ¡Vamos a ganar otra mellada! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 Tenemos un tapiz con las mismas medidas que el polideportivo. Lo que pasa es que es natural, que lo hemos recortado, lo han recortado, mejor dicho, y lo han pintado en las medidas exactas. Parece la alfombra de Ikea. Ha quedado perfecto. Un fuerte aplauso para todas esas personas que han hecho posible que este plazo de salada. ¡Suscríbete! 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 Un fuerte aplauso Muy nerviosa que estaba pero lo ha hecho muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un fuerte aplauso un fuerte aplauso cada una sus posiciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Déjanoslo abajo en los comentarios. Muchos besitos. Adiós.